La teoría musical, bueno, como lo dice su nombre, es simplemente toda la teoría que está detrás de la música. Entonces, aquellos fundamentos teóricos que sostienen lo que nosotros escuchamos como música. La teoría y el solfeo vienen un poquito de la mano y el solfeo también involucra cuestiones de entrenamiento auditivo. Entonces, el chiste o lo que yo hago como maestra de solfeo y teoría es enseñar a los alumnos a leer música. Pueden enfrentarse a una partitura y descifrar aquello que dice ahí. Al mismo tiempo pueden aprender a tomar todas estas ideas musicales que puedan traer en la mente y aprender a escribirlas al papel. El chelo es una familia de las cuerdas, de la cuerda frotada. Y es cuerda frotada precisamente porque son cuerdas. Aquí tenemos cuatro cuerdas y se frotan con esta varita que tenemos aquí que se llama arco. Y así es como emite su sonido. Frotamos cada una de estas cuerdas con el arco, con la parte de las cerdas del arco. Y esto va a hacer que las vibraciones de la cuerda pasen a través del puente, que es esta parte de aquí. Entren a la caja de resonancia, que es todo el cuerpo del chelo. Se transmiten a través de un palito que está por aquí atrás, que no se alcanza a ver adentro de la caja, que es el alma del chelo. Estas vibraciones crecen y entonces salen. El sonido sale principalmente por las Fs, pero en general se dispersa en el aire. Y el chelo tiene un sonido característicamente, me gusta pensar como oscurón, melancólico. Es un sonido muy bonito. Tiene aquí abajo una espiga. Entonces esta parte del instrumento se saca y sirve para soporte, porque este instrumento se toca sentado. Se coloca entre las piernas y se apoya la espiga en el piso. La música, al ejecutarla principalmente, aunque también al escucharla, la verdad, activa prácticamente todo el cerebro. Entonces ahora con técnicas de imagen cerebral podemos ver que cuando una persona está tocando un instrumento o incluso imaginando música, todo el cerebro, pum, se prende. Entonces un fenómeno tan complejo y tan completo como lo es la música, necesariamente ha interesado muchísimo a científicos últimamente y todo. Y se ha visto últimamente que tiene beneficios muy grandes en la salud, porque activa todas estas zonas. Uno de los grandes, 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 si no es que el más grande beneficio que puede tener al ser humano el aprender a tocar un instrumento es la disciplina. Entonces uno no toca un instrumento y ya lo toca, ¿no? Es un proceso, digamos, de años en el que al principio no suena feo y ya no queremos seguir tocando y es frustrante y uno dice, ay, guácala, yo quiero tocar padrísimo desde el principio, ¿no? Y lo único que nos va a dar este resultado satisfactorio al final es la constancia y la disciplina. ¡Gracias!